Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les quiero mostrar cómo pude resolver el problema que dan algunas veces las USB es una situación de formateo más que nada para que quede más claro, ahorita les voy a mostrar de qué se trata tomamos nuestra USB y la vamos a insertar en el puerto USB, ¿verdad? ya que está insertada, se va a abrir y bueno, aparentemente todo está normal, bueno yo la tengo vacía, ¿verdad? pero, bueno, se supone que estamos trabajando, guardamos nuestros archivos nos los queremos llevar y ¿qué sucede a la hora en que queremos desmontar? toma, aparece este error de que no se puede desmontar la unidad primera porque dice según la computadora, según el status, porque no es amontado porque no existe, no lo reconoce, lo que sea entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? pues, vamos a aceptar, cerramos esto, nos vamos a la terminal y escribimos sudo nautilus esto nombrará, este, entraremos como roots nautilus y desde ahí, pues ya la podemos quitar, ¿no? y bueno, pues, lo único malo es que otra ocasión que volvamos a usar nuestra memoria USB vuelve a la misma situación, no se pudo expulsar porque bla, 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 bla entonces, vamos otra vez a sudo nautilus damos nuestra contraseña, la quitamos bueno, ahora, ¿cómo lo podemos solucionar? pues, la forma en que yo lo solucioné, que no me funcionó es, nos vamos a la aplicación de discos y si no la tienen, pues la pueden instalar rápidamente desde el terminal o desde las aplicaciones de Ubuntu, ¿no? en este caso este, centro de software, más bien vamos, discos, ¿no? tenemos aquí nuestra unidad ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir a este recuadrito que ven aquí le vamos a dar formatear disco pero lo vamos a formatear sin particionado, ¿no? eso lo tenemos aquí en rápido no sobreescribir datos existentes y sin particionado si lo hacen de otra forma bueno, a mí no me ha funcionado de otra forma más que así dice que sí, que todo se va a borrar bueno, ok ahora, el siguiente paso será irnos a los engranajes le vamos a decir que formatee la partición creemos aquí el nombre que ustedes quieran formateamos y listo, ¿no? ahora, es importante que lo dejen todo tal cual aquí como dice FAT32 sin montar porque si la montan desde aquí va a volver a suceder lo mismo entonces cerramos esto lo que vamos a hacer es ahora irnos a nuestros archivos aquí está la USB y como verán ya se puede desmontar fácilmente sin nada la voy a quitar y la voy a volver a poner y ahí está trabajamos, guardamos cosas vamos a guardar los logos de conexión, ¿verdad? y desmontamos así de fácil y rápido ojalá les haya quedado claro y cualquier cosa, pues si no aquí en los comentarios muchas gracias y hasta luego e y y y y y y